¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de La Octava, que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un sábado más, que estamos con una entrevista nueva y tenemos una invitación, esto desde el ámbito cultural y sociedad, donde vamos a poder tener a Amalia Kennedy, que nos va a acompañar esta mañana, quien tiene una importante noticia para todos. Bienvenida al programa, Amalia. Muchísimas gracias, Liz, por el espacio. Te cuento que estamos ya a escasas 24 horas, no, mentira, casi 48 horas de comenzar lo que es el Bolivia Festi Jazz en la ciudad de Cochabamba. Vamos a vivir la fiesta más importante de jazz en todo el país y vamos a inaugurar en la ciudad de Cochabamba con el concierto de Aymuray de la ciudad de La Paz y Moonlight de la ciudad de Cochabamba y de Teatro de la Zemudio. Esta actividad se está realizando gracias a muchas instituciones que nos están respaldando y apoyando y es de ingreso gratuito para los cochabambinos. Estamos recibiendo invitados desde Suiza y desde Francia también y obviamente desde la ciudad de La Paz. Perfecto, eso es una importante actividad y nos podrías platicar de qué trata, qué es lo que, cuál es el objetivo, qué es lo que buscan, qué gente se reúne. Bueno, básicamente el Bolivia Festi Jazz es un evento que reúne a los mejores exponentes del jazz en nuestro país y lo que trata es de promover este movimiento musical en Bolivia, poder dar y conocer un poco más de lo que es el mundo del jazz, dar a conocer su historia, dar a conocer sus países y entendiendo también que es un espacio también de reunificación, de reconocimiento y también de aceptación del otro, ¿no? De aceptación de las diversidades que existen en el mundo, las diversidades que existen en nuestro país. Al decirnos un país pluricultural, también es súper importante tomar en cuenta que hay manifestaciones que nos llegan de otros lados, pero que de alguna manera también el público boliviano se apropia de ellos, ¿no? Perfecto, en esta entrevista también queríamos saber cómo va a darse esto, veíamos que la entrada es gratuita, ¿verdad? Sí, en Cochabamba vamos a tener la entrada gratuita, gracias al apoyo que hemos tenido del gobierno municipal de Cochabamba. Tú sabes que es muy difícil el tema de la gestión cultural en nuestro país y cuando recibimos un respaldo de instituciones públicas nos ayuda a que podamos llegar también a nuevos públicos porque es muy difícil la promoción y la difusión de obras artísticas en diferentes manifestaciones, pero específicamente la música jazz es un circuito muy pequeño que de alguna manera hacer un festi-jazz ayuda también a que más gente se pueda enterar e interiorizar sobre esta rama musical. Te cuento que este año el Bolivia Festi-Jazz está con la celebración de los 35 años, es un año muy importante para nosotros como organización, porque nos reafirma en el compromiso también de seguir cultivando este proceso artístico, seguir apoyando a los músicos de jazz del país y seguir fomentando también la inclusión en esta música. ¿Qué organizaciones van a acompañar o qué sorpresas nos trae para esta semana? Estamos con el concierto de Moulay y de Moulay arrancando el Bolivia Festi-Jazz el día lunes en Cochabamba en el Teatro Adela Zamudio a partir de las 7 de la noche. El día martes estamos con Manhattan Project Jazz también de Cochabamba y con Bolivian Collective de la Ciudad de La Paz. El día miércoles 7 estamos con Paikuna de Suiza, que es una fusión muy interesante de música boliviana con ritmos de jazz, ya que su principal compositor es de origen boliviano Demian Coca, su familia es de la familia más legendaria del charango de aquí de Cochabamba y él está trayendo a sus compañeros de jazz de allá de Suiza con esta propuesta tan linda. Está junto con ellos la chazarreta Jazz Band, que es una banda conformada por músicos que han sido parte de las propuestas más antiguas del movimiento de jazz aquí en la ciudad de Cochabamba. Estamos hablando de los más legendarios, de Juan Ernesto Saavedra, que era parte del Grupo de la Manzana, de Rayas Juntiles y de Osmar Ballesteros, que trabajaba con el principal fomentador del jazz aquí en Cochabamba, de don Carlos Chazarreta, que lamentablemente falleció hace tres años y que nos ha dejado un legado muy importante dentro del movimiento artístico musical acá en la ciudad de Cochabamba. Y el día jueves cerramos la participación de los músicos internacionales y nacionales en el Teatro de la Zamudio. Estamos con el Ensam, que es un ensamble de Francia, que va a compartir escenario con una agrupación cochabambina que se llama Mosa Nostra. Y con eso cerramos con broche de oro lo que es la participación dentro del teatro más importante de la ciudad. Y el día viernes cerramos con Carla Casanova en Faseo de Gran Juez, también una fiesta de jazz totalmente gratuita. Y en cualquiera de las actividades que estamos realizando en la ciudad de Cochabamba es ingreso liberado para el público. Queremos que vayan los papás con sus hijos, que vayan los abuelos, que vayan toda la familia y sea parte de esta actividad, ¿no? Qué linda actividad, duna, varios eventos que se está dando. Háblanos un poco de FestiJazz, no es la primera actividad, no es la primera vez que está acá, se está realizando, sino que ya lleva 35 años ya de trayectoria. El FestiJazz Internacional es un proyecto que ha sido gestado con mucho cariño por parte de Walter Gómez, nuestro director general, un gestor súper importante para nuestro país, que ha logrado desarrollar un proyecto que mirá, está logrando unir a La Paz, Cochabamba, El Alto y la ciudad de Santa Cruz, a través de la realización de esta serie de conciertos. En Cochabamba, como te he dicho, estamos en el Teatro de la San Mundio y en Faseo de Gran Juez. En La Paz van a estar en el Teatro Albina Patiño, no recuerdo el precio de la entrada, pero allá tienen un precio de entrada de la ciudad de La Paz y están en la ciudad del Alto también, van a estar en el CBA de la ciudad de Santa Cruz y con eso vamos a concluir los festejos de los 35 años. Mira, el festival, el FestiJazz, se ha caracterizado todo este tiempo, hace 35 años, por hacer una serie de actividades, entre esas de formación para los artistas, donde se ha un esfuerzo con escuelas musicales para que los músicos que llegan del exterior puedan dar talleres específicos a los músicos. Lamentablemente, por temas presupuestarios y por temas de tiempo, la ciudad de Cochabamba no vamos a poder hacerlo, pero la ciudad de La Paz va a tener actividades extras y esperamos que para el 2023 ya las condiciones mejoren. Tomamos en cuenta también que estamos atravesando una crisis también a través de lo que fue la pandemia en 2020 y volver a articular este tipo de proyectos va a tomar su tiempo, pero todo se está logrando gracias al esfuerzo también colectivo que estamos realizando, tanto con los artistas, que se está poniendo la camiseta al, que se llama, al ayudarnos, ponerte en Cochabamba con el equipo, ellos nos están proporcionando el backline para que lleguen los internacionales, están asistiendo a los lanzamientos que estamos haciendo, y obviamente las instituciones como la embajada norteamericana, la embajada de Francia, la embajada de Suiza, que están colaborando con sus compatriotas, y por supuesto las direcciones de cultura en cada municipio al que estamos yendo con el festival, nos están dando un hombro muy importante que nos está ayudando a activar y a rearticularnos como proyectos, y esperamos que el 2023 ya las condiciones sean mucho mejor, que vivamos un festi-jazz ya completo como lo vivíamos el año 2019, y que siga creciendo y siga de alguna manera cultivando también nuevas propuestas artísticas, este año te cuento que estamos con la participación de una banda que tiene entre sus músicos, un joven de tercero medio, mentira, no sé cómo se dice ahora el tema de secundaria, pero tiene 16 años, es un chiquillo de colegio, que está siendo parte de Festi-Jazz Internacional, y de alguna manera te pones a pensar como parte del equipo de producción, que es un logro grande el haber cultivado este interés por la música de jazz, y que de alguna manera estos jóvenes talentos están empezando a proponer cosas propias, crear su propia música, crear su propio contenido, y eso también de alguna manera es satisfactorio. Bueno, una gran actividad, por último quiero preguntarte, el año pasado cuánta gente ha sido parte de esta actividad, y para este año cuánta expectativa hay para que más gente se reúna. Yo creo que el año pasado lo hemos hecho justamente por el tema de las limitaciones que había en cuestión de la pandemia, por el tema de que no sabía si se abrían o cerraban los teatros, se lo ha hecho de manera virtual, hemos tenido participación en todo el festi-Jazz alrededor de 30.000 personas que han visto los conciertos de manera virtual, este año esperamos que por día en la ciudad de Cochabamba tengamos 300 personas, que es la capacidad de teatro, estamos hablando de aproximadamente 1.200 personas solamente en la ciudad de Cochabamba que participen como público, y como equipo de producción debemos ser en todo el país alrededor de 15 personas como parte de la coordinación de la producción, y entre músicos estamos hablando de 29 bandas internacionales e internacionales, y si le sacas un promedio estás hablando de 4 músicos por banda, o sea lo multiplicas 30 por 4, estás hablando de alrededor de 120 músicos por todo el festi-Jazz que estarían recorriendo, ¿no? Muchas gracias por este tiempo Amalia, ha sido un gusto conocerte, y por último algunas palabras a la población, reiterando la invitación para que puedan ser parte de estas actividades del Festi-Jazz, y más que todo para la juventud que se anime a poder inculcarse en ese ámbito de la música. Claro que sí, para mí es un placer y un honor poder ser parte de este proyecto, quedan cordialmente invitadas a las actividades del Festi-Jazz en la ciudad que están viviendo, si están de Cochabamba, las actividades son del día 5 al día 9 de septiembre, estamos en el Teatro Adela Zamudio del 5 al 8 de septiembre, el ingreso es totalmente gratuito, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche va a ser la actividad, y el día viernes estamos en Paseo Aranjuez a las 8 de la noche, con la participación de Carla Casanova Quinteto, en la Ciudad de La Paz estamos arrancando el día jueves 8 de septiembre, en el Teatro Albino Patiño, y en el Alto estamos en Compa, en el Teatro de Compa, y en la Ciudad de Santa Cruz estamos en el CBA a partir del sábado 10. Que estén atentos a todas las actividades que se están realizando a través de la página de Facebook de Bolivia, Festi-Jazz Internacional, ahí se van a enterar los horarios, los días, qué bandas están participando, cuánto cuesta la entrada en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad de Santa Cruz, y por supuesto para fidelizar, es súper importante que como colectivo artístico, siempre hablar también del fomento a la elevación espiritual que nos hace la música, es súper importante para la población, tener estos espacios de encuentro con el arte, porque de alguna manera nos ayuda también a poder sacarnos de estas preocupaciones cotidianas que tenemos, con el tema de la salud, con el tema de lo político, que mucho nos aflige en Bolivia, y que al tener este tipo de espacios, estamos cultivando mejores tiempos también para nuestra infancia y para nuestra juventud, estamos queriendo dejar desde alguna manera un granito, para que empiecen los jóvenes a entrar en espacios de creación y también de creer en algo, más que todo. Muy, muy lindas palabras, Amalia, te agradecemos por este tiempo, gracias por estar, saludos desde La Paz hasta allá a Cochabamba, que nos ha estado acompañando, Amalia Canedo. Muchísimas gracias. Esto ha sido un contacto desde Cochabamba con Amalia Canedo, que nos compartió sobre las actividades que tendrá el FestiJazz en diferentes lugares del país, también en Cochabamba, para los que están interesados y quieren saber a detalle, visiten su página de Facebook para tener más información, los lugares, el día en que estarán las presentaciones. Informando desde la agencia de noticias La Octava, que tengas un buen sábado y las noticias no paran. Si deseas estar más informado, visita nuestra página web, laoctavabo.com, también están nuestras páginas de TikTok, nuestra página de Facebook, para que tú puedas conocer a detalle de lo que pasa en el mundo, en el ámbito sociedad, en lo nacional. También no te olvides darle like y compartir. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias.